Estaba gritando a ese hombre con un trago asimático Pero que contiene un trabajo Había ganado el siete más de su vida Y él solo lloraba ¿Se le saben? Ah, se le saben ¡Aviérmate esta escena! Yo también salgo ¿Quién es Javier Patricio? ¿El que va a tocar el viernes?